Hola que tal les habla su amigo Juan Lanzagorta para comentarles que hoy hablaremos de un tema interesante, me refiero a la denuncia que hacen ciudadanos de la calle de Colombia en contra del señor Oscar Liebre por extorsión, sigan este reportaje que estamos ahora transmitiendo a través de EjeMéxico.com y les quiero comentar que como siempre Eje México es una voz de la sociedad al servicio de los ciudadanos y con los ciudadanos, muchas gracias. Es imposible trabajar en un lugar en donde pueda caber tanta gente en una sola calle, yo por qué no marca unos lugares y eso, con eso nos vamos, pero no, si por él fuera a hacer un piso, yo sobre otro piso, así lo haría, pero... Podríamos concluir esta charla diciendo que el desorden es el orden, así es, y que la vida de vidas o una vida de una persona está afectando la vida de muchas personas en esta calle de Colombia con esta arbitrariedad de este sujeto. Así es, así es como lo hemos ido viendo y no hemos podido. Ahora sí que un tipo con un apoyo de parte de la delegación, como él lo menciona. Él lo menciona, ¿a él qué dice? Él dice, esto no es cosa mía. ¿Qué delegación es, perdón? Es de la delegación Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. ¿Es Agustín Torres el delegado? Ah, no, no, no. No lo sabe usted, pero él dice que es en la delegación la que lo protege. Sí, él dice, viene de arriba y esto es así, pero oye, que es así, si tengo un paso de un metro, oye, ¿qué crees que me vas a prestar 80 centímetros? Es que fueron unas personas a la delegación y necesitan un lugar, unas personas que son mujeres solas y hay que darles un lugar, entonces nos recorre a todos y nomás vas a tener 80 centímetros. O sea que yo puedo ir a la delegación y pedir un pedacito, seguramente me lo dan. Sí. ¿No? Aparentemente. Este punto de vista de un vecino de la calle de Colombia que tiene una vida normal, que paga impuestos, que tiene un local, que de su local seguramente tiene empleados y es una fuente de empleo para otras personas. Así es. Y hoy está transgredido por una actitud autoritaria, ¿verdad? Así es. Y yo he avalentonado de un pseudo dirigente, un líder de nombre Oscar Liebre. Así es. Y este hombre pues es ahijado seguramente del señor delegado Agustín Torres o del jefe de gobierno Marcelo Ebrard, porque él dice que todo viene de arriba, ¿verdad? Pues a lo mejor es lo que pasa, como lo aparenta, así es. Y ya se decidieron, ahora sí. Sí, ya estamos decididos a formar alguna agrupación que al menos en esta calle, que está siendo demasiadamente deseada por todo mundo, porque todos quieren estar en ella, pues pongan un orden, ¿no? Que la autoridad... Qué bueno que sean los propios vecinos y los propios locatarios, comerciantes, quienes decidan hoy defender sus derechos, los de ustedes, que se junten, que se unan y que platiquen para hacer un frente común de defensa de lo que es de ustedes, ¿no? Claro, eso es lo que es. Porque pareciera que no fuera. Sí, nosotros sabemos que si el ambulante tiene que estar, porque también de otras personas de ahí viven, si es organizado, ¿por qué no puede ser? Nadie quiere ser dueño de toda una calle cuando no nos corresponde, pero si es organizado, pues también lo es. Uno llega a rentar un local y pues cree que vamos a tener nuestro espacio, nuestro frente de tienda libre de todo ambulantaje, pero no es así, o sea, llegamos y nos damos cuenta de que pues tenemos gente afuera plantada sobre la banqueta, entonces para poder liberar ese espacio nos pidió la cantidad de 60 mil pesos, mismos que bueno, obviamente pues se nos hizo mucho, somos gente que apenas va llegando y no conocemos bien la dinámica del comercio aquí en el centro y pues accedimos a pagar esa cantidad. Se nos respetó el frente de la tienda, pues que habrá sido un mes más o menos nos pidió permiso para que le prestáramos 30 centímetros porque pues iba a poner a una persona ahí, pero nada más era por cierto tiempo. Pues así se fue yendo conforme pasaron los meses, 10 centímetros, 15 centímetros y es hora de que pues ya nada más tengo como un metro de paso. Entonces hablé con el señor Oscar Liebre y me dice, pues es que tú sabes que cuando pagaste esa cantidad, pues era otra organización, era otra administración la que estaba y ahora pues tienes que pagar de nuevo, pero pues tú y yo tenemos un trato, tenemos un, afortunadamente nos firmó un pagaré. ¿Es este documento? Es ese documento. ¿Usted le entregó la cantidad a él? Sí. ¿A él? ¿A Oscar Liebre? A él, a Oscar Liebre Espinosa. ¿Y dijo que ya no valía? No, porque ya era otra administración. ¿Otro gobierno? Así es, porque nosotros se lo estamos entregando en el 2005 y es ahora que en el 2011 ya estamos estresados por tanto, tanto comercio ambulante, no me dejan ni siquiera exhibir, mi tienda se pierde entre todos los locales, mi tienda se pierde y pues lógico que de alguna manera yo tengo que llamar la atención para que la gente vea mis productos que yo estoy comprando aquí en territorio nacional. Entonces, no me deja espacio para exhibir, quiero, quiero ese espacio es pelear con los ambulantes y es ponerse al tú por tú y es de que se estén burlando de mí, es estar con palabras altisonantes que la verdad yo no tengo por qué estar escuchando ni estar soportando. ¿No ha habido amenazas? Que si seguía yo molestando, que me cuidara. Pero usted lo molesta pidiéndole que le respete el trato. Exactamente, entonces, con quien he tenido más la fricción es con la gente que el señor Oscar Liebre pone ahí afuera. O sea, todavía que le sacó dinero, le puso gente afuera de su local. Así es, así es, nos puso gente afuera, ya llegó un momento en que ya reclamé, dije bueno, ya estuvo bueno por un momento, digo, es estresante, me dicen, bueno, si quieres voy a tratar de darte el 1.50, porque tengo ahorita un metro de paso, en un metro nadie me ve, tengo unos, este, voy a tratar de darte unos 50. Oye, pero mi frente es de 2.40, yo te pagué 60 mil pesos por el 2.40 del frente de mi tienda. Pues tú sabes que tú me pagaste, que era otra administración, pues ahorita tú sabes que vienen los corredores comerciales, lo que el gobierno quiere es que esto se vea muy estético, entonces pues si quieres vas a tener que pagar. Pues como vendo, casi no vendo, 2 mil pesos diarios, tengo que pagar, este, 25 mil pesos de renta, mensuales, dos señoritas, y pues es estresante llegar todas las mañanas y ya ver todo el tendedero, se supone que debe de ser una calle libre, este, de acceso tanto peatonal como para automovilistas, no lo es, no lo es, incluso ayer tratando de caminar, tratando de no pisar la, la, la mercancía del ambulante, porque si no. ¿Qué pasa si usted pisa accidentalmente la mercancía de alguien? No, olvídese, son palabras altisonantes, no te fijas, ya es algo cotidiano, ya es algo que es bueno otra vez volver a lo mismo. ¿Tienen confianza, perdón, tienen confianza en la autoridad para que resuelva esto? Quiero creer, quiero creer porque realmente uno va, este, a la delegación, se queja, oye, este, ¿por dónde le puedo hacer? ¿Cómo? Digo, yo sé que nadie es dueño de la calle, yo cometí el error de haber caído, este, por así, en las garras de este señor, yo cometí ese error de no haber preguntado a la autoridad, pero voy a la delegación, oye, ¿dónde me puedo quejar? Mira, tengo un local, ah, permítame, anótate aquí, este, que vas a tener cita con tal funcionario en tal día, regresa a tal hora, ok, ahí vamos, no, este, pues no te puedo atender, este, ni siquiera está agendado, este, pues, entonces, ¿de qué se trata? Es ir, ir, ir a cada rato, que no lo reciban a uno, es desgastante, les, mejor, me conformé, todos los locatarios, yo creo que merecemos un respeto, tanto por parte de las autoridades, porque, bueno, de alguna manera, nosotros estamos contribuyendo a, pagamos impuestos, pagamos servicios, pagamos poca nómina, si usted quiere, y lamentablemente para nosotros no es, no es negocio, a veces, no. Trabaja para Oscar, Diego. Sí, para tratar de recuperar lo que Oscar me quitó. Y para, y para los de arriba, que mandan a Oscar. Así es, porque Oscar dice que es para la autoridad, que es para la administración. Pero, ¿para cuál? Pues, para la que está actualmente. Para el jefe de gobierno, para Marcelo, o para Marcelo Ebrado, para el delegado Agustín Torres, que por sí entra y hace, ¿verdad? Viene otra administración. Fíjese. Por eso ya yo estoy pensando si negocio con él ahorita a los 90 centímetros, o me espero hasta que entre la otra administración y a ver cómo vamos a quedar. ¿Cómo va a brincar a esa liebre? Ya estamos hasta la madre, en lo político, también en lo económico. Ya nos estamos organizando algunos comerciantes de la misma calle para, pues, hacernos escuchar, para que el gobierno uno vea que, este, pues, existimos. Que sí estamos dispuestos a trabajar y a colaborar con el gobierno, pero es una corresponsabilidad. Entonces, bueno, yo te, yo te beneficio, yo te pago, este, tu sueldo, porque de alguna manera de nuestros impuestos sale el sueldo de todos ellos. Así es. Yo creo que de alguna manera tú me tienes que corresponder, porque, pues, como dicen por ahí, son nuestros trabajadores, son nuestros funcionarios. Así es. Debieran de ser. Debe de ser así. Debieran de ser. Pero lamentablemente no es así, por eso es que ya decidimos organizarnos. Obviamente esto tiene que ser, pero sí muy cauteloso, porque, pues, Oscar Libre Espinosa tiene su fama de que se rodea de gente golpeadora. Algunos compañeros creo que ya los han mandado a golpear, los han mandado a amenazar. Pero eso no nos va a quitar a nosotros el tratar de hacernos escuchar, porque ya es hora de que nos respeten como locatarios. ¿No le convendría más que la calle de plano se limpiara de estos ambulantes tolerados? Pues. Honestamente, pues, usted paga renta. Honestamente, sí. Paga luz, paga agua, paga impuestos. Se vería mejor su negocio, ¿no? La verdad. Bueno, honestamente, sí. Se vería mejor. Podría yo, no tendría yo la necesidad primera de estar peleando con la gente de afuera. Se vería mi negocio. Más estético, como dice el señor Oscar Libre, que es lo que quiere el gobierno del distrito federal. Sí. Se vería más estética la calle. Sí. Entonces, este, pues, sí. Honestamente, sí me convendría más que se limpiara la calle de plano. En dos años, ¿cuántas personas ha instalado Oscar Libre afuera de su negocio? Tres personas. Tres personas diferentes. Diferentes, sí. ¿Y usted no ha tenido relación con esas personas? ¿No ha platicado con ellas? ¿Que le digan algo? ¿Cuál es su arreglo con él? ¿Cómo se...? ¿Cómo hacen su negocio? No he tenido, la verdad, la oportunidad, porque siempre es una guerra de palabras, porque no podemos accesar a nuestro local. Siempre es agresiones, palabras impresionantes, porque no hemos tenido la oportunidad de llegar a un acuerdo verbal con ellos, porque ellos vienen con una posición diferente a querer hablar con nosotros o alguna cuestión así. ¿De agresión? Definitivamente, mucha agresión. ¿Y la autoridad no ha venido a ver, a checar cómo se encuentra su lugar, invadido su acceso, la autoridad delegacional? Nunca ha venido, nunca ha estado presente. ¿Cuándo fue la última vez que solicitó que quitaran a la gente de su local? En julio del 2009. Pues, no, la verdad, nos tenemos que resignar, porque sentimos que toda la cantidad de vendedores ambulantes que existen es impresionante. La verdad, la autoridad se da cuenta y sabe muy bien que ese grupo de personas que están al frente de los líderes, más que nada, saben cómo están trabajando, porque es una cantidad impresionante de ambulantes. O sea, no se puede esconder tres o cuatro. Son cientos de ambulantes las que están sobre la calle de Colombia. ¿Qué ha decidido hacer para resolver esta situación? Pues, organizarnos. Yo invito a todos mis compañeros de locatarios que nos unamos, porque la verdad, estamos, muchos estamos ya al punto de cerrar nuestros locales. ¿Por qué? Porque difícilmente podemos desarrollar la actividad del negocio. Todo el tipo de roces que tenemos, que cierren nuestras entradas, la verdad, espantan a nuestros clientes. Y por esa razón hoy sentimos que sí nos podemos organizar, que tenemos que creer en nuestras autoridades, que quienes están más arriba, yo creo que sí saben de esta problemática. Desgraciadamente, los espacios tolerados, como lo afirman ellos, pues, sinceramente se deben de acabar, porque no hay que ser tibios. Nosotros exigimos que nuestras autoridades, así como ellos afirman que hay que respetar la ley, exigimos que ellos la respeten primero, como con todo el personal que tienen, para que hagan cumplir la ley, como debe ser. Tuvimos que haber despedido a los dos empleados que teníamos, hoy estamos mi esposa, yo y familiares, para que de una u otra manera por ahí podamos sacar para seguir viviendo. Desgraciadamente hoy Óscar Liebre para nosotros representa, pues, una persona rapaz, una persona que siempre se ha encargado de explotarnos, de quitarnos siempre una cooperación, alguna cuestión así. Yo creo que hoy estamos hartos, estamos hastiados también, y creo que es justo nuestra petición de que esta persona la retiren a la veredad posible y que las autoridades ya no la solapen y mucho menos sean, este, hoy quienes están al frente de las diferentes, este, principalmente la gente de vea pública, pues deberían de vigilar los altos mandos, ¿no? Deberían de estar más porque están desprestigiando y ensuciando toda la buena labor que a veces algunos hacen. Vamos a exigir a las autoridades, nuevamente lo vuelvo a decir, que cumplan la ley. Así como nosotros cumplimos y nos hacen cumplir, esperemos que ellos empiecen como buenas autoridades, empezando cumpliendo ellos la ley primero. Sí vamos a hacer denuncias, sí vamos a acercarnos con todas las instancias para que podamos ser escuchados y tengamos esa respuesta positiva. ¡Gracias!